Seguimos con más de Sin Control, gracias a todos ustedes que están allí en sintonía, que están pegaditos y quienes nos ven a través de YouTube también gracias por estar allí, por darle a la campanita, por darle a seguir, por comentar y bueno justamente ¿Qué estás haciendo? Modelando No, tú sabes que yo... Viste lo de Enrique Sam Diseñamos ese cuento, pero ustedes saben que aquí hay un locutor No, exacto, tampoco es para babiarse Ingrid Tú sabes que es un locutor muy famoso acá en los Estados Unidos, en una de las radios más escuchadas, no solo en Miami, sino en todos los Estados Unidos El circuito más grande y más escuchado a nivel nacional Bueno, quisieron, como era de esperarse, hacerle una entrevista vía Zoom a esta señora, a Maffer Walker, a la de... Me amo, te amo Bueno, entonces le mandó un correo No, Enrique le dijo a la productora, llama Trina Chico, llamaron a la... le escribieron una carta y de... Oye, call me para atrás, cuando call me para atrás Oye, que estoy interesada en ser de una entrevista Yo, call me, que call me, 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 y tú nada de call me para atrás Bueno, cuando por fin respondió el manager, porque ojo, tiene manager Ingrid, Estelo, no te lleva nada Me sentí... Tiene manager, la Maffer Walker, le mandó sus tarifas, escuchen esto Pero yo, yo quiero saber por qué son números tan precisos Debe tener algo con la numerología Ajá Porque la Maffer Walker está cobrando Si usted la va a entrevistar solo 15 minutos Por Zoom 15 minutos por Zoom o alguna de estas plataformas digitales No más de 15 minutos, ¿cuántos dineros son? 3, 3, 3, 3 333 dólares Pero si usted lo que quiere es tenerla en el estudio por más de una hora, escuche bien Pagos, viáticos Comidas, todo Todo, hoteles, pasajes, todo Traslado Y 555 555 5 dólares Y la entrevista no puede excederse de una hora Entonces Enrique Santos le escribieron Ella le contestó, el manager contestó eso Y le dijo, bueno, a Maffer que él no paga por entrevista a nadie Que su programa él invita y el que puede va Y no le paga a los invitados Que ha tenido los invitados más increíbles de habla hispana Él es, como es una de las radios más escuchadas Todo el mundo quiere estar allí Quiere estar allí Y entonces todos sus invitados todos los días son Ricky Martin Y dice que es uno de los ejecutivos De la radio O sea Y bueno, Ricky Martin, Mar Anthony Porque dicen que esa radio Uno de sus grandes accionistas es Mar Anthony O sea, todos Todos Son sus amigos Jennifer López O sea, Will Smith Es amigo de Will Smith Se va de Yate entre los fines de semana con Will Smith Piensa en lo que Al artista que usted quiera Ese lo ha entregado Ha estado ahí O muere por estar allí O muere por estar allí Incluyéndome Este, que yo quisiera como Parrerles la cabina Ojo, esa radio nos queda muy cerquita de nuestras casas Enrique Santos Será tan increíble como locutor Dentro de esa radio Y tan respetado dentro de esa radio Que él tiene una cabina Que no es utilizada por ningún otro locutor Es su cabina Bueno, pero que es así Aquí también es igual Esta radio Es perdón Este set no lo está más nadie Solo tú y yo Así que Enrique Santos No te llevamos nada Bueno, pasamos Pasamos a materia Porque esto se nos está acabando rápidamente Bueno, llegó y le contestó Aceres Eja Dejeve tu dejeve Senigoma Mahami Yo no pago No va, yo no pago Me parece muy bien Pero le puso así a Cerejeve Lo que sí pagamos Fuimos nosotros Cuando nos fuimos a Universal Studios Para seguirle mostrando a ustedes Esta es la segunda parte De lo que fue ese maravilloso viaje Hasta Universal Studios Y la Isla de la Aventura En la primera parte Vimos todo lo que se vive En el lado de la Isla de la Aventura En esta parte Nos vamos ahora a montar En el tren Y disfrutar de las aventuras Que están Desde el otro lado Eso está maravilloso Así que vamos a ir Con la llanta de hoy Don't mind the thestrals Dead clever and useful they are Right off you go We'll be to the edge of the forbidden forest We'll have to round up the scroops before they set fire to anything else They just don't know what they're doing Oh now There's no need for that Well I think that's enough for today You should probably head back We'll pick this up later No don't panic I'll just uh Oh no Looks like you've lost power I've got it Don't worry Reparo Sorry I never was great shakes She's a Man Ready Lucky thing To see such a sight In the wild But Merlin's beard We did see Fixies Scrooge And unicorns Oh Bueno y luego de haberme montado en la montaña rusa de Hagrid Vamos ahora a trasladarnos al otro parque Es decir, desde la Isla de la Aventura hasta Universal Studios Para eso hay que hacerlo a través del Expreso Hogwarts Y ustedes por supuesto nos van a acompañar Así que pónganse cómodos que nos vamos en tren ¡Suscríbete al canal! 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 construida donde además de conseguir todo lo relacionado al aprendiz de brujo y de mago más famoso del mundo también vamos a tener la oportunidad de adentrarte en la bóveda y para llevamos en este momento así que acompáñenme la bóveda y Buenísimo, pero más bueno está El ganador de los 100 dólares Que se va el día de hoy ¿Cómo va a ser la dinámica? Porque hay más papeles No, no podemos estar tirando Está prohibido Se mete muy la mano Yo la tengo dos veces seleccionando Y ya te toca a ti Pero ya va, todavía no con calma ¿Cómo está toda esta gente participando aquí? ¿Cómo se pueden ganar esos 100 dólares? Usted se suscribió a nuestro canal de YouTube Si usted se suscribió, está suscrito allí Ya está aquí participando Todos, todos, todos Siempre están participando Y siguen participando Porque la semana que viene Una caja de productos Y va a estar valorada en 100 dólares Y productos que usted puede utilizar para usted Para hacer regalos O para emprender en algún negocio Y luego nosotros le hacemos el favor Y le compramos lo que metieron Bueno, mucha suerte Recuerden comunicarse con nosotros A través de nuestro correo A través de nuestro Instagram A través de donde usted quiera Usted comuníquese Si es nuestro ganador Se te cayó un papel Y aquí todo el mundo tiene que estar participando Mucho cuidado Mucho cuidado A cruzar los... Pero... Ay, ay... Dios mío, te veo mal Te veo enredada El que se salió El que se salió El que se salió Ya, pues O sea, los redoblantes Esto de verdad está muy largo Ajá, ya Ah, vamos a ver Hubo o no hubo ganador Amanda Flores Amanda Flores Que por cierto La recuerdo Porque dejó muchos mensajes A través de nuestro... De nuestros... Capítulos ¿De dónde? Ahí en cada uno de los episodios Dejó mensajes Amanda Flores Por favor, comunícate Amanda, te amamos Comunícate con nosotros A nuestra cuenta de Instagram Arroba sin control Como está así Así tal cual Como está escrito aquí Escríbenos Y por favor Dinos que tú eres La ganadora ¡Cien dólares! Y creo que está bien Parquecimeto Pero no se ponga triste Si usted está en casa Y dice Ah, cónchale Tanto que ha escrito Siga mandando Porque usted Aunque usted no lo crea La gente Ingrid llega Papelito por papelito Anotan y todo Y leo todos los mensajes Y leemos todos los mensajes Que nos llenan el corazón De tanta alegría Y de tanta emoción De verdad que estamos Muy felices Por todo el cariño Por toda la aceptación Y por toda la sintonía Que tenemos A través de Formar Televisión Y quienes nos ven Y nos siguen comentando Mira, la gente Se está yendo A los primeros capítulos De hace cuatro años Atrás de Sin Control Cuando estábamos Iniciando en YouTube Cuando entramos En otra radio Vean el del conejo El del conejo está buenísimo La semana que viene Usted, todos los de hoy Siguen participando Porque la semana que viene Se va a esa caja Con cien dólares En productos Se les quiere muchísimo Hasta la próxima semana Gracias por acompañarnos A través de las pantallas De Formar Televisión Y en nuestro canal De YouTube Chao ¡Yئ! ¡Mi pobre Kentucky! ¡ 안� caused by la serie! ¡Horitmo de el cuero! ¡Mi pobre Kentucky!